Tanta posición que ya ni salgo Mami me espera un camino largo Te traje un pasaje pa' caminarlo Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando again Como darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando again Como darle la vuelta al planeta temprano Las cosas sí cambiaron no te miento mai Pero dejamos intacto lo nuestro Mi cara por el mundo en el barrio Mis sentimientos estoy pensando again En cómo vienos otra vez Te voy a buscar a donde quiera que estés Nadie preguntó qué es lo que querés Y ahora doy la vuelta al mundo con la luna a mis pies Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando again ¿Cómo darle la vuelta al planeta temprano? Está lejos de casa me acerca tu voz Dos kilómetros pasa me pesa me pisa en la mano Hablo con la noche peleo con el sol El viento frío avanza yo ya no tengo fuerza para caminar Mente para imaginar lágrimas pa' derramar en páginas que escribo Cruzo las montañas y planto mi honor En nombre de mi barrio y mi apellido Solo contra el mundo mami ya no hay tiempo pa' ver atrás Las mochilas son los pesamas porque le voy guardando estrellas Solo contra el mundo todo va más lento Si sé que no estás pido verte una estrella fugaz Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando again ¿Cómo darle la vuelta al planeta temprano? Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando again ¿Cómo darle la vuelta al planeta temprano? Mi cara a las paredes del barrio es un mal necesario Por eso no salgo, no es bueno ni malo No quiero pensarlo, a veces extraño Sentirme un extraño como hace unos años Mi cara a las paredes del manuscripts Mi cara a las p omensas Mi cara a las paredes del datas Másdio de incluso más No Bio Gracias por ver el video.